Aulas vacías La mayoría de los chicos mañana no tendrá clases. Toda la confederación y todas las organizaciones adhiriendo al paro, así que el paro va a ser general y nuestra organización también va a adherir al paro como corresponde. El gremio de los docentes adhiere al paro y se plegará a todas las actividades conmemorativas por los 50 años del cordobazo. Van a haber esta tarde ya muchos actos referidos al tema del cordobazo y mañana la concentración es al mediodía. Nosotros vamos a concentrar a las 11 de la mañana en la ex plaza Belezarfi, la plaza Tosco, y después vamos a marchar con el resto de los compañeros al acto central que se va a hacer frente al buen pastor. Más allá de la conmemoración también hay consignas que tienen que ver con la actualidad, el momento político que vive la Argentina. Bueno, está muy grave la situación social, económica y política en la Argentina, el movimiento sindical prácticamente en su conjunto, inclusive hasta la CGT a través del compañero Dar ya ha manifestado su posición frente a la crisis económica y la posición del movimiento sindical que ya venía siendo movilizado desde hace mucho tiempo antes. Así que bueno, vamos a confluir el día de mañana con un paro muy contundente en contra de las políticas de justicia para que se cambie el modelo económico. Gracias por ver el video.